Música Los territorios de la Amazonía Ecuatoriana se consideran como un tesoro natural por la riqueza que contiene, es una de las últimas regiones de la tierra que posee altos niveles de diversidad biológica y cultural está considerada como área estratégica para la conservación Este proyecto se trata de un estudio del sistema agrosilvopastoril en el predio del señor Mariano Tapay Música En la zona de estudio del predio se encuentra la presencia de pozos petroleros y un bosque sufrido por embates de la deforestación persistente asociado al cambio del uso de suelo ya sea para la ganadería o la extracción maderera y también para la agricultura Música Transcurría los años de 1985 El señor Mariano Tapay llega a la provincia de Napo en busca de terreno para la familia motivado por las historias contadas del lugar trasladándose por vía fluvial Música Se compra la finca en un valor de 47 mil sucres llegando los años de 1990 La compañía Fopeca rompe la selva en busca de la exploración petrolera y desde esa fecha el predio ha sido destinado para la agricultura hasta el año 2000 Música Desde aquellos implementados la ganadería y también otros productos como café, cacao y en la actualidad se cuenta con la vía de primer orden para movilizarse a la ciudad del coca Música Achotillo Música Cítricos Música Café Música Plátano Y cacao Las instituciones quienes apoyan ha sido el FEP, la FAO y el municipio con capacitaciones, entrega de plantas y equipos de trabajo Música En la actualidad se vive problemas medioambientales cada vez graves a raíz de la deforestación como mencionan los ecologistas y como esta iniciativa es de cuidar el medioambiente se buscan nuevas alternativas como el sistema integrado cambiando el método tradicional a tecnificado Música Orellana Capital petrolera del Ecuador Tierra de gente amable y trabajadora Y olvidada por las autoridades Y a pesar de ser el generador de riqueza de la nación Música Gracias por su atención Que tengan un excelente día Música